¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando Victoria 2 con, bueno, el Sacro Imperio Romano. Muy bien chicos, lo habíamos dejado luego de, bueno, formar el Sacro Imperio Romano y vamos a empezar a ver negociaciones para básicamente ver a quién podemos anexar la asociación del Rhin, la cultura del Vía ha sido aceptada, muy bien. Interesante. El Rhineland, vamos a ver qué es lo que ocurre en el Rhineland y lo que ocurre es que el Rhineland se acaba de volver... Ok, el Rhineland y la Confederación de Anubia se acaban de volver títeres míos y eventualmente va a ocurrir algo que va a... que lo que va a hacer es que vayamos a la guerra contra ellos, lo cual es bastante cursa, ya van a ver cómo es la cosa. Los tipos te terminan declarando la guerra como para independizarse y bueno, vos le declaras la guerra para, ya saben, integrarlos, ¿no? ¿Tenemos qué cultura aceptada tenemos? Por cierto, nada más tenemos la cultura Elvia, ok, tiene sentido. Voy a mandar esto acá y a vos te voy a eliminar la artillería, bueno, no te la voy a eliminar, te la voy a mandar por allá. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Claro, la Confederación Bélgica va a la bancarrota, me da igual, sinceramente eso. Muy bien, esto lo vamos mandando por acá. Esto está bien acá, vamos a mandar un poco de artillería. Bueno, realmente ahora que lo pienso, lo inteligente sería mandar estas dos cosas acá. Por lo que, Praga, ¿cuánto tiene supply limits? No tiene mucho, la verdad. Hmm. Vamos a crear acá más ejércitos. Uno, dos, tres, vamos acá. Y un, dos, tres, cuatro, muy bien. Vamos a mandar esto acá, obviamente. Y esto lo mandamos acá. Son... Oh, son una octava potencia. Eso no es nada, nada bueno, ¿eh? Porque eso significa que se podrían terminar independizando. No, no me gusta nada de nada eso. El final de las negociaciones. Ok, deberíamos ir a la guerra, ¿no? Ok, sí. Vamos a ir a la guerra contra la Lío de Berlín. Y contra la Confederación Danube. Ok, la Lío de Berlín no existe, pero la Confederación Danube ya sí. Ok, vamos a ir a la guerra contra estos dos tipos. Vamos a ir primero contra el Rhein, que es más fácil, sinceramente. Vamos a ir a por pensamiento ideológico. Vamos a movilizar. Ahí, muy bien. La Lío de Berlín, paz blanca, porque no existe. La Mao, bottom text. Ok, tomamos esto. Vamos a tener que tomar todo el país. Ahí, muy bien. Ahí, muy bien. Esto lo mandamos acá y esto lo mandamos acá para eliminar estas tropas. Ok, el Rhein ya se rindiría. Ok. Supongo que tomar la capital fue lo que hizo que se rindieran. Vamos a mandar esto acá. Ustedes están bien acá. Ok, tenemos tropas movilizadas acá. Vamos a mandar esto a la capital, a Múnich. Vamos a anixar a la Confederación Elvia. Son bastante fuertes, la verdad, los de la Confederación Elvia. No me gusta nada de esto, pero prácticamente estamos más o menos ganando. Gracias a las tropas movilizadas, la Mao. Ok, esto lo vamos a ir mandando por acá. Y esto lo vamos a eliminar a las tropas de Praga. Esto lo vamos a mandar acá. Eso no es bueno, la verdad. Ok, vamos a seguir atacando también, ya que está... Perdimos esa batalla de tropas movilizadas. Eso no es nada bueno. Esto lo mandamos acá. Esto lo mandamos acá. Eliminamos a nuestros enemigos. Esto lo dividimos acá y acá. Muy bien. Están ocupando bastante territorios los... Los Elvios. ¿Elvios sería el... ¿Cómo se diría el gentilicio? Alemanes, supongo. Porque son alemanes, ¿no? Pero no sé, la verdad. Esto lo mandamos acá. Probablemente me ataquen, ¿no? Esto lo mandamos también acá. Esto lo mandamos acá y acá realmente también, ya que podemos. Realmente nos conviene eliminar las tropas de acá. Esto lo mandamos acá a Suiza para eliminar estas tropas. Eh... Ustedes, ¿cómo van? Van bien. Esto lo enviamos a Nuremberg. Esto lo enviamos a este territorio de acá. No, a vos te voy a enviar acá para que pueda... No, a vos te voy a enviar acá para que termine de eliminar estas tropas. Os te mando acá y acá. Ahí, muy bien. Vamos a... No, eso no es lo que quería hacer. Lo que quiero hacer es juntar estas tropas ahí, mandar eso ahí. Y terminar de tomar las tropas en... Uy, Dios, ¿cómo corren, eh? Qué pesados que son. Esto lo mandamos acá entonces. Ahí, muy bien. Esto lo enviamos a recuperar nuestros territorios que están tomando. Vamos a mandar esto a Bern. No sé cómo se pronuncia. Bern. Bern. La verdad, no sé alemán. Como se imaginarán. Esto lo dividimos y ahí lo mandamos acá. Esto lo mandamos a Lucerne. Muy bien. Esto también lo mandamos a Chur. Ok, ya se rendiría la confederación de Anubia. Muy bien. Y esto significaría que... Ok, primero que todo vamos a apretar este botón, obviamente. Pero bueno, ya le ganamos a los estados germánicos que se querían independizar. Muy bien. Vamos a desmovilizar, por cierto. Ahí, muy bien. Los patriotas del Rhine. Eso no es nada bueno. Bueno, sí, vamos a empezar a mandar tropas acá para eliminar a los rebeldes. Detesto a los rebeldes con toda mi alma. Vos, elimina a estos tipos de acá. Uy, estos son nada más una tropa. Dios santo, son un montonazo de gente, eh. Justo que desmovilicé. Aprovecharon que haya desmovilizado. Esto lo mandamos acá. Muy bien. Esto lo mandamos acá. Por cierto, tengo cores en todos estos territorios. No, no tengo cores. Interesante, qué raro. Bueno, no es raro, pero qué molesto. Ok, mandamos todo esto acá. Los detestan a los rebeldes con toda mi alma. Dios santo. Vamos a eliminar esto de acá. Esto está bien acá. Esto lo mandamos acá. Y ok, lo que vamos a hacer ahora es juntar esto. Mandamos esto acá y esto acá. Ahí. Y luego esto vamos a eliminar a estos rebeldes de acá. Y todo debería ir bien. ¿No debería haber como un botón que me permite aceptar todas las culturas alemanas? Creo que debería. Porque nada más tengo la cultura Elvia aceptada. Lo cual es medio cursed. Ah. O por cierto, ¿qué es esto? Ah, esto es para hacer reformas. Bueno, yo qué sé. Vamos a darles derechos a todas las culturas. Para que no se quejen y coso. Esto lo mandamos acá. Esto lo mandamos acá. Muy bien. Está muy cursed. Es que no sé si debería aparecer algo como para que... Acá, mover capital a Frankfurt. Necesito State and Government. Muy bien, muy bien. Esto lo que nos va a hacer es nos va a permitir aceptar todas las culturas alemanas. Y va a hacer que la cultura bohemia ya no sea la cultura principal. Va a hacer que la cultura bohemia simplemente sea una cultura aceptada. Ok, esto lo juntamos. Eliminamos las tropas lastimadas. Y vamos a dividirlo acá. Muy bien. Necesitaríamos... Es interesante como tenemos tanta artillería. Esto lo mandamos acá. Necesitaríamos acá una infantería. Y acá necesitamos... ¿Qué es esto? Ah, las provincias han sido puestas bajo control. Necesitaríamos una artillería y una de infantería. Ok. Digo, una de infantería y una de injuzar acá. Y infantería. Muy bien. Muy importante rushar por... Por State and Government. Para poder mover la capital a Frankfurt. Y tener todas las culturas aceptadas. Que si no tenemos las culturas germánicas aceptadas, la cosa se vuelve muy cursed. Ustedes están bien, más o menos. Me encanta la cantidad de artillería que tenemos, Dios. Por cierto, como pueden ver... Oh, esperen. ¿Qué? ¿Tenemos Prusia? ¿Por qué tenemos Prusia? Será... Ah, creo que es porque tenemos a... Claro, porque tenemos a Polonia y Lituania bajo nuestra feria. Porque estamos aliados. Porque esto es muy corto. Pero tenemos a... A Prusia como país aceptado. Interesante. ¿Qué es esto? Ok, State and Government. Muy bien. Vamos a meter acá intelectuales en Moravia. Muy bien. ¿Cuántos intelectuales tenemos? Unos 72. Ok. No está mal. Uf. Miren la cantidad de burócratas que tenemos. Tiene sentido, realmente. Teniendo en cuenta que... Gran parte de la cultura aceptada... Que nada más tenemos dos culturas aceptadas. Somos una minoría. Por el momento hasta que aceptemos la capital a Frankfurt, obviamente. Esto lo voy a enviar acá porque creo que vamos a ganar cores en esto. Esto es el Imperio Alemán. Esta es la conservación de Danubia. Sí. Qué raro que estos tipos no hayan sido anexados. Vamos a seguir creando ejército, por cierto. Acá. Elvios. Creamos esto acá. Danubios. Un, dos, tres, cuatro. Ahí. Muy bien. Qué suerte que la Liga de Berlín no se independizó. Porque la Liga de Berlín suele tener muchos territorios por acá. O una expedición imperial. Muy bien. ¿Cuándo terminaría de investigar State and Government? Ah, en dos años. No es mucho, la verdad. Vamos a abrir todas las fábricas. Vamos a expandir las fábricas. Nacionalistas. Bueno, esto es lo típico. La era del liberalismo. Eso es lo de texto. El liberalismo. Un momento, Alberto Fernández. Este territorio es nuestro, ¿no? Sí, tenemos... No, todavía no tenemos cores acá. Creo que estos cores los vamos a ganar cuando movamos la capital a Frankfurt. Acá dice todos los cores. Voy a ganar todos los cores que tenga del Imperio Alemán. Muy bien. Y los... O sea que voy a ganar este territorio. Esperen. Voy a ganar este territorio de acá. Como core. Voy a ganar este territorio de... No voy a ganar esto. Ah, esto es del Rhineland. Ok, interesante. ¿Qué es lo que voy a ganar entonces? Además de este territorio. Bueno, voy a ganar también esto de acá. Muy importante, la verdad. Holstein. Y también voy a probablemente conquistar Schlewig. Porque Schlewig también tiene alemanes, la verdad. Ok, más infantería. Digo infantería. Más tropas. Voy a seguir movilizando gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Por cierto, chicos. Estaba pensando hacer los videos mucho más cortos. Debido a que... Ya saben. Tengo que sacar muchos videos. Así que probablemente sea algo estilo una guerra por capítulo. Esto lo movemos acá. Muy bien. Etruria. Uh, Etruria. Etruria normalmente es lo que termina formando Italia. Fue un reino bastante interesante el de Etruria. No duró mucho tiempo, pero... Fue un reino que existió históricamente. En lo que es el territorio de Toscana y todo eso. Sí, esto me da igual. Por cierto, vamos a ver cómo le está yendo a Rusia. A Moscovia, más bien. Cuatro millones de población. Ok. Novgorod, un millón de población. Sí. No les va muy bien, sinceramente. ¿Qué es esto? Ah, sí. Bueno, era típico. Por cierto, nunca me di cuenta, pero está medio cursa esto. En el norte está el Imperio Ching y en el sur está el... El Heavenly Kingdom. Lo cual es súper, súper cursa. ¿Y esto qué es? La Regencia de Nanjing. Estar en guerra contra quién. Oh, alguien me declaró la guerra. ¿Quién fue? Eh, Polonia-Lituania. ¿Pero solo Polonia-Lituania? Sí, solo Polonia-Lituania. Ok. No sé qué están esperando los polacos. ¿Qué es lo que quieren conseguir? Quieren Prusia del Este. O Estrasia. Ok. Supongo que es un buen motivo. Un buen momento para conseguir estos territorios que tienen un montón de alemanes, supongo. Ok. Vamos a empezar a enviar tropas acá. Técnicamente, no sé si tenemos más tropas que los polacos, pero que les vamos a ganar a los polacos, seguro que seguro. Eh, vamos a movilizar. Oh, miren. Turquía quiere una alianza. ¿Te puedo llamar a esta guerra? Sí, aceptarían. Muy bien. Pero yo creo que podemos ir dejando esta guerra para el próximo episodio. Tal vez... Una guerra por capítulo. Sí, yo creo que una guerra por capítulo, la verdad, no estaría mal. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este episodio. Sigan mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Entrarán en mi Discord, el Discord de la Confederación Victoria y el Discord de Paradox Empire. Y ahora, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.